¡Añón, Aseo! Hoy es el 7 de mayo, jueves, esta clase es de 7 a 9. Vamos con el Lucas. Acá tuve una duda. Porque, por ejemplo, en la C, digo, sí, en la C, yo había puesto el K, el que era el suave, pero después, no, digo, yo había puesto el que era como K y G, pero tenía la duda. Lucas. Ah, ok, bueno, vamos entonces. En la C. Sí, ahora ahí les dejo... No sé mucho ruido, perdón. Bien, ahora es Lucas, ¿ok? Como no tenemos L, bueno, tenemos L, pero todavía no les enseñé, ¿sí? Igualmente, en el lugar de consonantes no tenemos L, ¿sí? Entonces, van a decir, van a usar esto como L, en realidad es como R, ¿no? Entonces, van a pronunciar Rukasu, ¿sí? Como R. Bien, y pongo Rukasu, ahora, acá tiene dos cosas. Si fueran los coreanos, van a poner así, Rukasu, ¿sí? Y van a pronunciar Rukasu, ¿sí? Pero la letra coreana puede asimilar más al sonido del castellano. Entonces pondría Rukasu, ¿bien? Entonces, ahí serían las dos cosas, dos maneras son correctas. ¿Bien? Bien. Si tienen duda, ahí... Sí. Me pueden decir, sí. Yo. Por ejemplo, en la que no es doble, viste que vos pusiste la K suave. Sí. Bueno, ¿es lo mismo poner la K que es como una G? ¿K suave? ¿Vos decís esto? Eso, eso, eso. Bien. ¿Es lo mismo poner eso que la que viste vos antes? Eso no va. Directamente no va. ¿Por qué? El otro es Rukka. Entonces, K va con esta consonante. Y eso es lo que en inglés sonaría. Entonces, los coreanos van a poner con esta pronunciación. Ahora, con castellano van a sonar K. Entonces, va así. Pero con esto va a ser Rukasu. No. Por eso no va. Ah, ok. Ya es diferente sonido. ¿Sí? Por eso Rukasu, no. Pero estas dos, sí, son válidas. Ahora, Katia. Lo van a pronunciar como primero Katia. Profe, Lucas escribiría algo así. Brukas. Ah, ok. Rukas. Pero Rukaseu, no. Rukasu. Entonces, solamente poner S. No necesitan más vocales. Ah, vamos, de alguna consulta. Sí. Generalmente, las palabras en coreano, neto, ¿cómo se acentúa la pronunciación? Porque ahora, digamos, la estamos acentuando según lo que hablamos español. Sí. Diríamos Lucas o Lucas. ¿Pansantuando en la primera o en la última? A ver, son nombres de castellano, no son las palabras coreanas. ¿Sí? Entonces, no importa cómo lo pronuncias vos o no. No pasa nada esto. ¿Sí? Ok. Y generalmente en coreano. O Lucas. Sí. No hay ningún problema. Son nombres y son palabras de castellano. No son palabras de coreano. ¿Sí? Coreanas. ¿Y palabras netamente coreanas? Ahí van a tener otras diferencias. ¿Sí? Ok. Pero van a pronunciar cómo está la ortografía. ¿Sí? Ah, listo. Gracias. Bien. Ahora, Katia. Y se puede poner Katia. ¿Sí? Bueno, acá como que suena más inglés y esto suena más como castellano. ¿Sí? Las dos son válidas. Siempre se participa en sílabas lo máximo posible porque en Katia yo usé la IA. IA. ¿Sí? IA no. ¿Sí? Porque IA... No, los coreanos lo dividen de esta forma. De esta forma. ¿Sí? Ustedes tienen... Para enseñarles cómo es su pronunciación. ¿Sí? No es IA. Si sale en castellano IA, tienen que poner así. No. ¿Sí? Si no, bueno, yo pondría IA para que no se confunda que es con esta. Pero acá en Buenos Aires, esto se pronuncia ya. Entonces es diferente el sonido. Esto es solamente romanización. ¿Sí? No es que esto va a ir directo a esta consonante, a esta vocal. ¿Sí? Por eso no es IA. Dijo que la clase pasada que no se hace. Ok. Sí. Bien. Bien. Bueno, esto es borro. Perfecto. Bueno. Ahora viene Fabiana. ¿Sí? Fabiana es con F. ¿Sí? Con F no tenemos F. Así que van a poner con estas consonantes. PA. ¿Sí? Fabiana. Yo creo que si solamente eso, F, que tenían un poco más dificultad. Pero otra cosa, no creo que tuvieron una dificultad con eso. Bien. Fabiana. Ahora, Nairobis. Nairobis. Bueno, acá sí tuvieron. Entonces, ¿cómo podemos dividir esto? No puedo empezar y terminar en consonante la sílaba. No puedo empezar y terminar en consonante la sílaba. Sí, pero tiene que haber una consonante vocal y terminar en la consonante. Pero esa parte es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Ahora. Nairobis. Así lo dividen. ¿Sí? Lo dividimos. Entonces, na, i, ro, bi, su, ahí lo hizo. Y, profe, una pregunta. Sí. Entonces, siempre que haya vocal y vocal, ¿siempre se divide a la mitad? Ah, sí. Sí, 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 sí. No. Sí. Sí. En algunos casos, yo. Sí, la mayoría. Sí, lo van a hacer. Porque, igualmente, esto no es algo que, algo A, U, E, MOT, algo, alguna cosa de castellano, directamente corresponde con una vocal consonante. Son diferentes idiomas. ¿Sí? Lo que nos guiamos es el sonido. Cómo suena, cómo pronunciamos el castellano. Y cuando escuchan ese sonido, lo escriben en coreano. Eso es lo que están haciendo. ¿Sí? Yo dividí todo así para hacerlo. Perfecto. Pero ahí, sé que en castellano y coreano como que lo dividen diferente. ¿Sí? Bien. Ahora, Mayra. Sería, Ma, I, Ra. ¿Sí? Entonces, Ma. Ahí falta algo. Porque algunos me lo pusieron así. ¿Sí? Entonces, yo lo corregí poniendo una consonante ahí. ¿Sí? Si está sin esto, está incorrecto. Yo no puedo leer. ¿Sí? Entonces, no se olviden de poner la consonante, aunque es mudo. ¿Sí? Perfecto. Ahora, Patricia. Bueno, Patricia también tuvieron un montón de problemas. Pero, bueno, no se preocupen. Están aprendiendo. Tuvieron la primera clase. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer entonces acá. Pa, t. Eso le va a parecer raro. ¿Sí? Pero como las consonantes están como juntos, tienen que separar. Pa, t. Después, ri, si, a. ¿Sí? Entonces, acá, si los coreanos van a poner igual. Ahora fue una pregunta. Un momento. Pa, t, ri, si, a. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Pero alguien? ¿Quién quería preguntar? Esta, yo, yo tenía una duda. ¿Cuándo? No se escucha. Se cortó. Después de ella, tengo la pregunta yo. Ok. No sé quién estaba hablando. No sé si Geraldine o, no sé, no sé quién fue. Cortó, sí. Después, por un momento. ¿Cómo es? Un momento. Patricia. Después, en castellano, pa, te, ri, si, a. ¿Sí? Patricia. Así, como suena en castellano, pueden escribirlo. ¿Sí? Bien. Sí. Ahora decime, Dani. Yo tengo una pregunta en la última sílaba. Porque, ¿viste que es, si, a. Entonces, sería como, no cuenta la, i, a. Tiene que ser separado. Porque está, porque vocal y vocal se separan. Sí. Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Dale, gracias. No se, no, 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 no van a poner ya, ni ya, ¿sí? Esto es no, ¿sí? Van a ser, si, a, o, si, a. Así. Ambas son correctas. Yo como que combiné un poquito de las dos. Bueno, está bien, sí. Igual son nombres. Entonces, si fuera nombre de país, tienen que usar como, como lo ponen en coreano. ¿Sí? Ahí no, no hay otra cosa. ¿Sí? Pero si son nombres, pueden, pueden, como, tienen más tolerancia. ¿Sí? Entonces, eligen uno y escriben como, como asimila más o como le gustan. Pero nombre de país, después van a, van a aprender. Van a ser, tipo, si yo pongo Argentina, y lo puedo poner Argentina, como suena en castellano. Y en coreano lo ponen Argentina. Y si es del nombre de país, es algo oficial, entonces tienen que respetar. Entonces lo ponen como escriben en Corea. ¿Sí? Va a ser Argentina. ¿Sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver después. Pero sobre los nombres, pueden poner de la forma que quieren poner. ¿Sí? Pueden elegir la forma que quieren poner. Bien. Ahora vamos con Sofía. ¿Sí? Como F no lo tenemos, entonces va a ser así. Eso, eso sí. Vi que me pusieron esto. Yo les dije en la clase. Porque me pasa siempre. No pasa nada. Yo les digo, pero pueden igual. ¿Sí? Bueno, y haría lo mismo. ¿Sí? Porque a veces no entiendo, pero no me queda. Pero bueno. Entonces, vuelvo a repetir. ¿Sí? No hay ningún problema. Sofía. En castellano, ustedes no van a usar esta vocal. ¿Sí? Porque no tiene ese sonido. ¿Sí? Pues le digo un poco más fuerte para que les queden, pero no se sientan mal. ¿Sí? Entonces va con So. ¿Sí? So. Eso sería un poco más asimilado a la pronunciación O del castellano. Por eso ponemos esta vocal. Ahora, Pi. Entonces, So, Pi, A. Entonces, Pi. A. Así. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bueno. Ahora que les expliqué todo esto. ¿Tienen otras dudas? Ahora sí. Es para preguntar. Sí. ¿Cómo se hace con F, L, por ejemplo? Florencia. Muy buena pregunta. Lo van a ver. Porque eso le complican. Pero, bueno. Cuando ya están acostumbrados, sería fácil. Pero ese nombre, y vamos a ver hoy cuando termina la clase. Sí. Porque ya hoy prácticamente vamos a ver toda la manera para leer la letra coreana. ¿Sí? Bien. Tampoco tenemos E. Bueno, bueno, esperen. Vamos a ver ahora. ¿Sí? Bien. Si no tienen dudas, ya pasamos. Sí. Ah, ahí viene. Tengo una duda. Para pronunciar la vocal. No me salí bien. Para pronunciar esa vocal. Para utilizar, disculpen. ¿Cómo la utilizo? No comprendí bien cómo se utiliza al momento de escribir un nombre. ¿Vos decís, esta vocal? Sí. Sí. Y, por ejemplo, ¿cómo estás? Estás. Sí. ¿Sí? No, entendí bien el ejemplo. Ajá. Con la S sí la entiendo. Ajá. Sería más como una S, sí la entiendo. Pero cuando se usó en Sabrina, me confundí. Ah, ok. Sí. Cuando tiene una consonante, después una otra consonante. ¿Sí? Esto es V-R-I. ¿Sí? Y eso como tiene que separar una sílaba y otra sílaba. ¿Sí? Porque son consonantes y otra consonante. Y en coreano no pueden haber una consonante juntos. De diferentes sonidos. Entonces tiene que separar. ¿Sí? Viste que no se puede poner, así no se puede poner. Tiene que haber una sílaba con esta consonante y hay que formar otra sílaba con esta consonante. Por eso, B-U, por lo menos tiene que tener una vocal. Entonces le agregamos U-U. Después, como era R-I, entonces agregó. ¿Sí? Ok. Sab U-R-I. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. Bien. Estaban comentando muchas cosas. A ver, a ver. Es Florencia. Florencia. Lo pusiste Florencia a Caneo. Sí. No, vamos a revuelve. Eso. Hay dos vocales juntas o dos consonantes juntas. Hay que dividir. Sí. Perfecto. Dos vocales juntas o dos consonantes juntas. Hay que dividir. Está perfecto. Entonces, cuando dos vocales o dos consonantes están juntas, se divide en la sílaba. Ajá. Ok. Perfecto. Bueno. Seguimos. ¿Sí? Esto ya está. Entonces, después, hoy les mando otra vez este archivo con otras cosas. ¿Sí? Y les voy a mandar otros nombres. ¿Sí? Entonces, ustedes van a hacer durante la semana esta tarea. Lo escriben y me van a volver a subir a la carpeta. ¿Sí? Bien. Ahora, esto. Bien. Ahora tenemos acá. Yo tengo preparado el título. Hangul. ¿Sí? Como segunda parte. En la alia, acá, gul, como gul. En la alia, ya saben ahora, gul, gul, no es gu. Entonces, en la alia, tienen que pronunciar de otra manera. Pero en castellano, como que no existe, no hay manera de poner gul. Por eso, muchas veces ponen como gul. ¿Sí? Bien. Vamos a ver hoy, entonces, segunda parte de Hangul. Vamos a ver primero las vocales compuestas. ¿Sí? Serían, a ver, todavía tiene la gente que tiene un problema. Bien. Vamos a ver, entonces. A, E, G, G, G. A, E, G, 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 G otra nueva, nueva. Y esta parece O más A. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cómo se pronuncia la primera vocal? No se puede. Espera. Bien, no se puede. Tiene que tener una consonante. Muy bien, ¿sí? Entonces pongo una consonante. Fíjense a dónde va la consonante. Bien. Están unidos. Bien. Ahora. La primera, como me preguntaron recién, pues ¿cómo se pronuncia E? Bueno, acá tienen. E. Esta es E. Bien. Ahora, la segunda es, van a pronunciar E. Bien. Ahora la tercera, van a pronunciar E. ¿Qué? ¿Por qué otra vez E? Bueno, ustedes pidieron tanto, entonces yo le doy más. E. No, mentira. Bueno, tenemos dos E. Son dos E diferentes. Dicen que son diferentes, pero ni los coreanos pueden diferenciar si no saben la ortografía, ¿sí? Así que, la Real Academia de Coreano decidieron igual enseñar a los extranjeros. Son, son dos pronunciaciones, son dos pronunciaciones muy similares. Entonces lo enseñan como, son, son la misma, pero tienen que diferenciar por la ortografía, porque si tienen diferente ortografía, van a, van a, van a, no, no es cuál usan más. Diferente ortografía, ¿sí? Entonces, si quiero decir, a ver. La primera, ¿cómo pronuncio? Que. La segunda, ¿cómo pronuncio? Que. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? En realidad en la pronunciación no hay nada, como que no se puede diferenciar. El primero es perro, ¿le gusta el perro? Que. Es cangrejo. ¿Sí? Entonces, por, eh, por la ortografía tienen distintos sentidos. Se pronuncia iguales, pero tienen distintos sentidos. Es como... Casa y casa. Exactamente. Justo iba a poner ese ejemplo. Casa y casa suenan iguales, pero son, tienen distinta ortografía y tienen distinto significado. ¿Sí? Entonces, para eso, que tenemos diferente ortografía, aunque suenan la misma, eh, mismo sonido. Por ejemplo, ustedes también, ese y zeta en castellano, no en español de España, en castellano, eh, lo pronuncian iguales. ¿Sí? Bien. Ahora, esta y esta, bueno, son iguales, pero van a tener diferente ortografía. Entonces, cuando escriben cada uno, cada su letra y van a tener diferentes significados. Bien. Esto lo voy a borrar. O sea, no es tan raro esto, ¿sí? Porque en castellano también. Me volvieron loco, eh, cuando empecé a aprender. Acá tenemos, entonces, ye. Tenemos un poco más. ¿Otra vez? Sí, exacto. Otra vez. Exacto. Muy bien. Guárdale esa reacción otra vez, porque van a ver otra cosa más. Ahora, tenemos acá, wa, wa. ¿Me pueden pronunciar? Wa, wa. Ok. Y acá, ve, ve, ve. Muy bien. Y esta es, ve, ve, ve. Como profe, perdón. Sí. Otra vez, la última, ve. Ve. Otra vez, ve. Sí. Ve. Como más desparramada. Volvió a pasar lo mismo. Ve, ve. Bien. Le dije, otra vez, esa reacción, guarden, guarden. Bueno, el siguiente es, wa, wa. Pongo wa así, porque tiene que haber más para la boca, ¿sí? Wa, 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 wa. Bien. Ahora, esto es, wa. Bien. Bien. Ahí me pueden decir, otra vez, bueno. Sí, otra vez. Tres. Ay, Dios, tres. Tres, ve. Tres, ve. Inventen otras letras. Tres, ve. ¿Por qué tenemos tanto? Bueno. Primero, primero. Le encanta la we. Claro. La we, la, la bebida de acá. Hay una bebida que se llama we, se pone we, pero se dice we. Le encanta esa bebida. Bueno, tenemos tres we. Son distintas ortografías, entonces van a tener distintos significados. Ustedes muchas veces escucharon cuando preguntan, ¿por qué? ¿Por qué? We, we, ¿sí? Bueno, eso con la ortografía esta, we. Si ustedes escriben con esta, no, es incorrecto. Si escriben con esta, ve, no, incorrecto. Tienen que poner con esta. Ahí tienen la diferencia de ortografía. Perdón, ¿cuál habías marcado? ¿Qué era él? ¿Por qué? El we. Era esta, la primera. Esa es la que es, ¿por qué? ¿Por qué? We. Bien. Ahora, sí. Después, acá tenemos we. 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 Tipo francés, parece. We. Claro, ¿no? We. Bien. Después, acá tenemos, esto es we. 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 Bueno. We. Bueno. Bueno, acá tenemos que recordar de la semana pasada. We. Entonces, es como we más we. Pero tienen que pronunciar como una sílaba. ¿Sí? Entonces tiene que ser rápido. ¿Sí? Mi coreano favorito dice, cada rato, my gosh, ya sé cómo se creía. Bien. Uy Uy Tiene que pronunciar Uy 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 Bien Uy Uy Pregunta Sí Yo, Marcela La primera O sea, el último No El segundo Uy Uy Ajá Segundo Uy Claro Ponemos primero Ese no El de al lado Ajá Sí, sí El de al lado Ese Ese Número dos Segundo ¿Sí? ¿No sería un Uy? No Y el último Y el Uy ¿No sería un Uy? No ¿Estás diciendo? Esta es Uy Sí Bien Pero el El segundo Uy Ajá ¿Sería más como un Uy? No ¿No? ¿Es Uy? Es Uy Sí Bien Por ahí Si vos Querías Por ahí Pensaste Alguna lógica Pero Esa Esa segunda Uy No tiene lógica Directamente Su pronunciación es Uy ¿Por qué estoy hablando de la lógica? Bueno Cuando vemos esto Le dije Es como U Más I ¿Sí? Uy I Uy 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 Cuando pronuncian rápido Uy ¿Sí? Uy 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 ¿Sí? Bien Esto Le van a quedar Por ejemplo Esto Va a ser O Más A Ahora Hagan ustedes O A O A U 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 Queda U U U U U ¿Sí? U Ahí lo tienen U Ahora Segundo Esto Queda O Más E Que 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 vimos Que lo vimos hoy Sería Esta ¿Sí? U U U Entonces U E U E O E U U U U U U Perfecto Bien Ahí tienen U Ahora estaba hablando De lógica Porque Esta Cuando Ponen O I Aunque Pronuncian Varias veces O I U 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 Esto es Directamente U U U U U U U que pueden confundir, porque están muchos palitos arriba para abajo y todo, pero vayan practicando, por eso necesitan hacer ese cuadro, que yo lo paso, para que vayan familiarizando sobre la letra. ¿Sí? Bien. Entonces, esto nos sirve en esta letra, y directamente su sonido es V. 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 Bien. Ahora, los demás, sí. Voy a borrar un poco de esta parte. Tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Los tres V se pronuncian igual? Sí. ¿Y cómo se diferencia? Depende del contexto. Ahí si sabes, la letra o la ortografía, vas a entender, están usando tal V, primero, segundo, tercero. Por ejemplo, alguien te preguntan, o alguien quiere decir, ¿por qué? Y van a decir, ve. Ya como les dije, ¿con qué V se escribe? Con la primera, van a decir. ¿Sí? Por el contexto. Y de esa forma lo diferencian. ¿Sí? Perfecto. Ahora tenemos W, y esto es U más A. ¿Sí? O era que yo le puse como U, A. ¿No? ¿No? O. ¿Sí? Por eso. U, A. U, A. U, A. U, A. O, 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 O. O. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver, ¿cómo van? No, 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 no. U, A. A ver, pronunciamos. U, A. 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 Parecemos zombies haciendo esto. U, A. U, A. U, A. U, A. U, A. Exacto. U, A. U, A. U, A. Bien. Ahora. Ahora. Tenemos U, B. Sí. Esta es. U más E. Antes esta era O más E y queda U, E, B. Y ahora esto U, E, U, E. U, E, U, W, 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 W. U, W, 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 W. ¿Vieron? ¿Sí? U es igual. U, W. Pero U, W, W, W. Empezó con U, terminó E. Y lo pronuncio como una sílaba y quedan como we. 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 Ahora acá es... We. Claro. U más I. We. 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 Perfecto. Muy bien. Bien. Ui. Ui, 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 ui. Queda we. Bien. Ahora vamos a... Repasar. Entonces. ¿Cómo se pronuncia esto? E. 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 Gua. 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 We. Gua. 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 Bien, entonces ahora está. E. 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 Si no, a ver, le dejo con, sin sonido. E. Pero bueno, en su lugar, pronuncié. E. I. Gua. Gua. We. We. Otra vez. We. Wa. We. E. Vi. Uy. Ok, bien. Ahora, vamos a poner las consonantes. La última cuesta. Sí, la última, sí, para mí también. Ok. Entonces, no tenemos mucha combinación con las consonantes, esa vocal. Tiene algunas que usan. Uno, dos. ¿Alguna palabra, por ejemplo? Por ejemplo, Uyza, quiere decir doctor. Uyza. Uyza. Sí, Uyza. Uyza, ¿sí? Bien. Bien, entonces, acá tenemos algo que vamos a poner con esta consonante. Entonces. Voy a mandar a hacer de nuevo un cuadro, pero con esta. Sí, le voy a mandar. Sí. Bien. Bien, entonces, acá se pronuncia que. Me retiro, profe. Esto lo sube a YouTube. Sí. Que. 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 Wa. Chao. Mi ka. Annyeong. Wa. Qua. Que. Que. Quo. Que. Qui. Qui. Bueno, sí. Muy, suena muy difícil. Qui. Sí, la última es qui. Ahora, vamos con la otra. Entonces, ne. Ñe. 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 Nua. Nue. Lue. Lue. Núo, ahora te digo. Núe, nui, ni. Acá en el chat me preguntaron cómo se escribe ne para decir sí. ¿Escucharon eso? Ne, 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 sí, 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 sí. Bien, para decir eso, poné esto. Ne. Ok. Acá tenemos. Té. Qué. Té. Qué. Té. Es como de, de dedo. Dé. 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 Ajá, bien. Dé. Dé. Té. Té. Qué. Té. Té. Qué. Quá. 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 Qué. ¿Está sonando diferente? O sé yo. ¿Cómo es que suena diferente? O sea, cuando decimos estas vocales, ¿suenan diferente de la consonante? ¿No? O sea, por ejemplo, esta sería la D. Este sería tipo Té, y suena como T y D, ¿no? D. ¿Puedo preguntar algo? La D. No, eso es D, 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 T, T, A, T. No, el sonido de consonantes no están cambiando. Al igual que en todos, al igual que en todos los idiomas, hay una forma formal e informal de hablar. Sí, 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 sí. Arranquemos con lo básico primero. Sí, hay bastante, ¿sí? Ahora acá tenemos Tue, 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 Tui, 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 Tui. Ahora, re. Rie. 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 Ruah. Rue. Rué. Bien, acá recuerden, cuando yo escribo esto, esta parte va debajo de esto, ¿sí? No es que se escribe esto acá entre mí, no, ¿sí? Lo ponen esto acá, ¿sí? Esto es para que, esto es una, van a tener una manera correcta para escribirlo, si lo ponen acá, está mal, ¿sí? Entonces pongan acá, ¿bien? Bien, entonces, y esto también, ¿sí? Lo mismo, ¿sí? Ahora, esto era re, re, ri, 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 ri. En sugerencia de mandar una odia con las pronunciaciones, por favor, ¿sí? Dale, le voy a hacer, perfecto, bueno. Tienes ganar a la mamá. Entonces, me, 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 mua, 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 mua. Mué. 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 Mo. Mué. 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 Mi. 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 Y Proji, tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿viste que habíamos dicho que cuando había dos vocales se separaban cuando se hacían las sílabas? ¿Qué pasaría con el IE? Porque ahí sería todo junto. Sí, ahí sí todo junto, porque esa ya es una vocal. O sea, se sigue usando porque no se divide esa. Claro. Ah, ok. Gracias. ¿Lo vas a hacer con todas las consonantes? Sí, porque no saben cómo se pronuncia. IE. IE. Ahora, PIE. 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 PUE. PIE. PUE. PUE. POR. PUE. 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 耳 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 sé 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 s'wa s'wa yo lo dejaba silenciado alguno, como que lo ponen y se escucha algo alguno, no lo saquen ahora, ¿sí? bien sí wow, ya pudiste escribir, esto es vi, 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 vi bien ahora, acá tenemos otra vez acá s'wa s'é s'é s'o s'é s'i 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 ¿sí? bien entonces, bueno, tendría que ir con esta consonante por el orden alfabético, pero ya como que lo hicimos allá arriba, entonces lo pasamos la pasada a ahora con esto entonces, s'é 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 ese consonante tiene que pronunciar mucho más suave que c'h s'é 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 Ahora, todo lo que inhibieron para no pronunciar fuerte, vamos a poner con esto. Entonces, va a ser con esto, ché. Podemos usar cualquier para hablar. Eso no entiendo. Bueno, ché. 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 Chá. Ché. Ché. Chá. Ché. Chí. Chí. Bien. Falta un poco esto. Vamos, ya. Qua. 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 Quí. Quí. Bien. Quí. 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 Bueno. Para pronunciar todo esto, ya tragaron la saliva, ¿no? Porque si no, estarán escupiendo todo. Bien. Tragamos la saliva. Bien. Tue. 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 ¿Sí? Bien. ¿Alguien ya escupieron? Bueno, pueden limpiar ahora. No lo vi nada. Tue. 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 pa. 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 Pu. Pi. Bien. Faltan poco, falta poco. Hasta pa, ja. He. La pronunciación de la última combinación de consonante y vocal no varía de la consonante con la... No varía de las consonantes con la... Claro, o sea, las que vimos antes, todas combinadas con la i. Es pi, ti, ti. No varía mucho la pronunciación. Sí, como está en el orden, sí. La última, la que suena raro. Ah, sí. Sí, sí, sí. Todavía con la pronunciación con la i sola. Claro, pero hay algunos que se nota, es esto, ¿sí? Ahí como que se nota. Pero muchas veces, sí, muchas veces, esto como que para los coreanos también es un poco difícil de pronunciar. Entonces, a veces lo pronuncian como i, o a veces lo pronuncian como e, pero si está en la primera sílaba, como que les mostré esta palabra, ¿sí? Como para decir doctor, esto sí se pronuncia como debe ser. Pero si están como segunda, tercera sílaba, como que ya pierden la importancia, entonces pronuncian como i o e, como depende del caso, ¿sí? Pero la mayoría, cuando está en la primera, se pronuncia bien. ¿Sí? Bien. Bien, gracias. No. Entonces, acá je, 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 pronunciamos, pronunciamos, hua, je, je, je. j, je, 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 ¿sí? Como que no suena bien i, ¿sí? Esto también como que se pronuncia como si, ¿sí? Ahora dobles consonantes, son cinco, entonces faltan cinco. Que, qui, qui, te, 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 Toa, tuer, 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 tuer. Ahí faltan a mi, hè? ¿Sí? D Bien Pé 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 Pó Pé Pé Pó Pé Pí 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 Bien Faltan dos. Sé que no es tan divertido esto, pero bueno, vamos, vamos, ¿eh? Ok. C Y C C Pronuncien, pronuncien, ¿eh? C Ahora Tengo que hacer hoy... ¿A dónde fue? C 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 D C C C C C C C C C bien vamos a ver cómo están pronunciando bien esto sería esto es ¿estás cambiando la pantalla todo el tiempo? ¿estás cambiando la pantalla todo el tiempo? sí, se me trajo toda la computadora bien yo escuché cómo pronunciaron en general escuché qué están pronunciando bien, así que bueno esto es las vocales son estas son todas vocales así que bueno bien, aplauso por aguantar todo esto ahora seguimos con Pachín pregunto una vez sí un momento voy a silenciar todo y vos me hablas ¿sí? dale bien, ahora decime de vuelta sí la cuarta vocal ¿por qué no aparecen los teclados? cuarta vocal ¿vos decís esta? sí bien vos tenés que poner shift y lo buscas y están sería la ah, qué genial ya apareció ahí y las dobles ¿dónde se encuentran? doble consonante también cuando ponen shift en el teclado ahí aparecen doble consonante y algunas vocales que no aparecían que es lo que aprendimos hoy ¿sí? tipo E Y esas cosas no aparecen pero ahí ahí los tienen ¿sí? bien gracias ahora ahora seguimos otra cosa importante ahora seguimos con Pachín ¿escucharon Pachín? algunos, ¿no? no importa si lo saben o no esta clase es para el nivel cero sí bueno alguien me habló ¿qué dijo? profe ¿nos pasa enseñar cómo se leen las cosas como las que están arriba de tu pantalla? exacto bien bien bueno ustedes ya tienen un digamos un un punto para para ser coreanos pali pali sí sí me están apurando mucho perfecto muy bien sí no mentira bueno entonces vamos a ver vamos a ver tranquilo tranquilo Pachín esto es esto es la consonante que se ubica debajo de la consonante vocal ¿sí? para que la sílaba termine en sonido de consonante ¿sí? por ejemplo no sé man ¿no? bueno esa sílaba terminó en sonido de consonante si no tuviera esto sería terminaría en vocal ma ¿no? pero si pongo con 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 n sería con la consonante y esa sílaba termina con n bueno esas cosas vamos a ver cómo se hace esto bien primero bueno estas consonantes cuando están en lugar de Pachín o sea ustedes cuando escriben coreano bueno está consonante y vocal A ¿sí? bien están separados consonante y vocal sería como consonante y vocal ahora acá abajo agrego otra consonante por ejemplo le voy a poner esta consonante entonces acá estaría estaría agregando de esta forma acá es el lugar de Pachín ¿sí? acá se posiciona la Pachín ¿sí? no va acá ¿sí? no solamente hay abajo bien pero ¿qué hace? entonces y si las vocales están abajo por ejemplo U ¿sí? entonces esto es consonante vocal ahora acá agregó la Pachín y entonces acá sería el lugar de Pachín otra vez ¿sí? acá ¿bien? bueno seguimos estas tres consonantes cuando están en lugar de Pachín o sea cuando lo usan como Pachín van a sonar por una pronunciación sería le voy a poner como G ¿sí? muchas explicaciones de internet lo van a decir como también como K pero prefiero bueno no está mal pero prefiero usar como G porque si no terminan pronunciando algo que no debería profe una pregunta la que es muda también suena como G ¿no? si la pones abajo ah bueno vamos vamos a ver así que sí sí tiene sonido sí sí ok entonces es la primera esto le doy un ejemplo entonces acá tenemos A ¿no? si agrego esta o sea como A G ¿cómo lo pronuncian? A A ¿no? pero como le expliqué si si yo lo lo dejo como K esto ahí la gente terminan pronunciando AC pero esa no va ¿sí? no tienen que pronunciar tienen que parar bueno si digamos como que tienen que parar de pronunciar ¿sí? parar de terminar de pronunciar sería como que dejan abierta la boca AC y después cuando terminan todo ahí cierran ¿sí? AC cuando cierran ustedes siempre como que se le escapa AC dice ¿sí? pero eso no tienen que pronunciar AC por eso yo le pongo como G en este caso ¿sí? como que queda más práctico para ustedes bien vamos a poner entonces AC le paso un vocabulario sería es AC SU AC SU es saludar con las manos que ahora no se permite por corona COVID bueno pero AC SU es saludar con las manos ¿sí? se pronuncia AC SU AC SU estas tres consonantes suenan como G como van abajo ¿entendí bien? sí estas tres consonantes cuando están abajo van a sonar los tres en una ¿sí? en una pronunciación ¿sí? bien les pongo otro ejemplo esta pronuncia PU AU PU AU ¿sí? y esto es la cocina pero el lugar físico el lugar ¿sí? no 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 de fuego ¿sí? no el artefacto en lugar de cocina perfecto ahora vamos con esta sería esto sí bueno van a van a mantener su sonido van a mantener su identidad digamos entonces se pronuncia NO IN NO IN ¿sí? NO IN quiere decir la gente es mayor ¿sí? NO IN ¿sí? bien ahora habrán escuchado esto ¿qué significa la última palabra? vos decís esta esta es la cocina pero el lugar NO IN es el gente mayor ONNI ONNI es cuando la mujer cuando llaman a la mujer más grande que ella la llaman ONNI como una hermana o bueno hermana mayor yo siempre pensé que se siempre pensé que se decía UNI ¿no? sí no este es ONNI 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 ¿sí? bien ONNI bien ahora ahora viene una cosa un poco larga sería todas todas estas consonantes cuando están en lugar de BACHIM van a sonar DE ¿sí? a ver ¿cuándo están en lugar de qué? BACHIM cuando están abajo entonces ¿pones ahí viste que arriba pusiste BACHIM ¿pones ahí cómo se pronuncia si me acuerdo cómo se pronuncia eso? pero vamos a ver después cuando terminan de ver todo bien así ya como que ya voy a pasar todo y lo aplican ¿sí? entonces esto le paso esto se pronuncia NAD ¿sí? esto cuando no sé si bueno es como una parca ¿sí? es como en la OZ una parca medio rara en la OZ es la OZ para cosechar ¿sí? exacto Augusto sí ya sabe bien es la OZ ¿sí? esto se dice NAD ¿sí? bien NAD esto es otra vez NAD pero con distinta ortografía ¿no? porque tiene otro BACHIM pero se pronuncian iguales NAD otra esta NAD quiere decir cuando está de día ¿sí? este es el sol ¿sí? tiene la cara un poco rara ahí está un poco mejor ¿no? bien cuando están de día esto quiere decir de día ¿sí? NAD ¿cómo se escribía es de día? ¿vieron que hay de noche? y esto es de día cuando hay sol es de la tarde o la mañana en el tiempo de tarde lo llaman NAD ¿sí? pero con distinta ortografía bien ahora bien todos esperaron saber cómo se pronuncia L bien ahora tenemos L ¿sí? bueno pero estas consonantes cuando están en lugar de BACHIM van a sonar como L ¿sí? por eso cuando ponían tipo Lucas ahí esa L lo poníamos lo poníamos como como R ¿no? Susana sí como se pronuncia como suena como D ¿sí? entonces ¿sí? ¿sí? vamos a poner otro más fácil tenemos acá A si pongo esto sería AL ¿no? AL es como L ¿sí? esto quiere decir huevo huevo de de pájaros o reptiles ¿sí? todo esto bien AL ahora les explico una cosa bien esto se pronuncia ¿cómo se escribe uno? que es IL exacto IL se escribe así perfecto IL es uno ¿sí? ahora esto se pronuncia kol le kol le bien si si fijaron bien como yo pronuncio esto yo estoy pronunciando como L kol le kol le pero profe ¿no era que esto que tiene que pronunciar como R? sí pero solamente único caso que esto cuando esta consonante pronuncia como L es antes de esta consonante viene sigue pronunciando como L ¿sí? ¿qué significa? kol le ¿sí? kol le kol le quiere decir trapo ¿sí? ¿qué? trapo bien ahora después ¿qué unión tigre riel mi sería como M ¿sí? M va a ser com com sigue igual ¿o no? sí sigue igual com quiere ser oso ¿sí? ¿cómo se escribe eso? bueno lo vamos a ver después ma um ma um ma um ma esto es corazón pero en sentido de emoción en sentido imaginaria ¿sí? no de corazón físico metafórico metafórico exacto ma un me duele el corazón ¿sí? no es que voy a tener un ataque de corazón sino como que me hirió mi me hirió mi emoción ¿sí? cuando usan en ese sentido ma un es ese corazón ¿sí? ma un ahora bueno estas dos consonantes suena b entonces van a sonar iguales ip quiere decir boca ip esta es hoja del árbol ¿sí? no es la hoja de papel sino ip quiere decir hoja del árbol por eso en lo específico esto es del árbol ¿sí? y la primera ip es y quiere decir la boca ¿sí? bien ahora kinyin bian 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 ya lo tenemos kinyin 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 bian 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 ahora tenemos esto ¿sí? cuando esta consonante muda lo pronuncian como pachin se pronuncia bueno tiene su sonido sería como ng pero yo digo ng es como que para para que ustedes sepan no es que es ng no es ng ¿sí? pero para asimilar para que puedan entender les doy como un ejemplo de romanización y es asimilando la pronunciación como ng ¿sí? y ahí van a ser esto es gang 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 ¿sí? gang quiere decir el río ¿sí? río hace varios años ustedes escucharon tipo la canción que fue muy popular en el mundo gangnam style ¿no? de sail bien ¿qué quiere decir gangnam style? gang es río nam quiere decir sur la zona o barrio debajo del río han dentro de seúl es hay una zona de chetos ¿sí? que anda mucha gente con mucha plata entonces como que poner estilo de del otro lado del río no en realidad es el claro pero el lado sur del río es gangnam ¿sí? y bueno la canción de ese tema estaban hablando de ese estilo ¿sí? que estaban hablando mucho de materialistas bueno sí eso ahora gong este gong ¿sí? gong quiere decir la pelota ¿sí? suena como gang es gang gang no es gang gang ¿sí? yo diría esta consonante si es como g pero con aspiración ¿sí? gang no es gang no te no tang no tang no gang gang eso ahí gang es como que es más asimilado ¿sí? bien bueno esto es todo de bachim ahora que los que me preguntaron ¿cómo se pronuncia esto? ¿por qué está así? bien analizamos acá pa y esto como de bachim chí más m chim entonces bachim y van a ver ustedes como cuando lo escriben bachim como lo escriben bachim bueno esto es una romanización ¿sí? sería abajo ¿qué cosa? gang es sería abajo ¿por qué preguntar Vicky? la palabra es dad decime no te entiendo ¿verdad? ¿Hola? sí no que eso sería como abajo por la consonancia antes que están abajo ah sí 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 la bachim quedan sí como que les mostré acá ¿sí? esto es bachim es como que el bachim es propio bachim bachim es la consonante que están ubicados debajo de la consonante y consonante y bachim ¿sí? este es el lugar de bachim ¿sí? cuando tienen acá esto lo llaman bachim ¿sí? y su función es para terminar el sonido de la sílaba en consonante bien acá están como muchas veces ustedes van a ver como bachim como esto como más como t pero con mi criterio si pongo t ustedes terminan pronunciando muchas veces como bachim eso es lo que no quería ¿sí? por eso puse bachim ¿sí? bachim perfecto muy bien bueno vamos a leer unas palabras bien Anabel dice aunque tenga dos letras del mismo grupo de bachim la segunda letra respeta su propia pronunciación aunque tenga dos letras del mismo grupo la segunda letra respeta su propia pronunciación la segunda letra es como bachim bibimbap si se escribe con bachim bibimbap sería pi kim ¿no es una comida? bibimbap es un tipo de comida sí ramyun también sí ramyun bien como preguntó Anabel ¿sí? yo quiero poner el nombre de Anabel ¿cómo sería? a na bel ahí tenemos l entonces podemos poner así Anabel ¿sí? bien ahora antes me preguntaron sobre Florencia bien sí bueno esto tenemos que ser una persona que comparte mucho ¿sí? entonces l tiene que compartir acá y acá ¿sí? ¿cómo sería? después l lo sigue pronunciando como l ¿sí? porque les expliqué cuando cuando tiene esta consonante antes tiene una bachim esto sigue pronunciando como l ¿sí? por eso pul lo ahora ren pueden poner shia o sia no hay problema ahora una cosa importantísima ¿sí? vean todo esto yo puse e ¿sí? yo no puse esta e porque esta es una regla ¿sí? si del idioma derivado del latín si tiene e y pronuncia como e en coreano esto lo ponen con esta e ¿sí? pero por eso Florencia va con 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 esta e porque tiene e bueno así ¿sí? bien ahora vamos a ver Belén nombre Belén Belén entonces l comparte si lo si lo tienen así en el medio l lo comparten entonces Belén Belén ven que estoy usando esta e y acá esta e porque acá va e y esta acá otra e ¿sí? una pregunta una pregunta entonces digamos que por regla general para los nombres se usa esa e no es solamente en los nombres cualquier cosa que quieren poner de algo su nombre así bueno nombre como un objeto claro objeto persona algo que quieren usar su propio nombre de ese idioma escrito en coreano van a usar esa e ah ok ¿sí? bien ahora en el chat me preguntaron Clara bien entonces Clara bueno no sé por qué L posee en mayúscula no no esto sería L comparten Clara o bueno no me pregunten todo su nombre sí igualmente sí lo vamos a ver pero yo quiero yo quiero hacerlo como la tarea para ustedes yo quiero dejar para la tarea para ustedes ¿sí? por eso no les voy a decir hoy todos los nombres de ustedes sino eh hagan como tarea sí profe disculpe no entiendo cuando dice que comparten bien L porque en castellano L es una letra ¿no? pero en coreano cuando quieren escribir L como que tienen que tienen que dividir en dos para usarlo acá para usarlo acá por eso digo comparte ¿sí? no sé si ahí me entiendes otra cosa tengo otra duda entonces digamos que el batchim se usa cuando es vocal consonante vocal vocal consonante vocal consonante vocal consonante consonante vocal consonante consonante ok porque no puede primero siempre cuando escriben tiene que ir una consonante cualquier consonante bien ahora vocal y batchim ¿sí? no pueden poner vocal primero después una batchim sola acá le falta algo le falta algo importantísimo que es consonante entonces bueno esto sería acá can ¿sí? bien bueno entonces ahora ahora voy a poner esto acá bien ¿cómo se anion haseo? anion haseo muy bien eso quiere decir hola pero en forma formal ¿sí? en forma informal es como no no en forma sería solamente anion ¿sí? pero acá an entonces an anion ha se 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 otra vez an 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 nyong nyong ha se se yo yo ¿sí? perfecto he visto que por ahí los coreanos como que no pronuncian directamente el i o sino que lo hacen como más natural eso eso es informal cuando dicen solamente anion esto quiere decir informal ¿sí? pero anion hace todo es formal otro tip para pronunciar bien ¿sí? escuchen bien ahora voy a pronunciar bien ahora esto cuando lo lo pronunciamos lo pronunciamos así anion hace anion hace anion hace anion hace anion hace bien esta j no suena casi es como que está escrito estará escrito así ¿sí? y lo van a pronunciar esto y van a sonar más natural ¿sí? pero se escribe anion ha se pero cuando pronuncian todo junto esa j siempre cuando están después de alguna sílaba debilitas mucho su sonido entonces quedan como anion hace anion hace anion hace en realidad esto es una como una pregunta se traduce como hola pero en coreano lo ponen este signo porque se originó como una pregunta y quedó como un saludo ¿sí? y por eso todavía se usa con 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 el signo de pregunta pero lo pueden lo pueden usar como hola ¿sí? entonces para pronunciar bien lo pronuncian anion hace o ¿sí? anion hace o ¿sí? bien ahora otra cosa es obligatorio usar el signo de pregunta gramátricamente sí pero a muchos no le importa no lo ponen pero ortográficamente sí hay que ponerlo ¿sí? bien ahora desde hoy ¿sí? cuando me mandan mensajes o en la clase cuando me llaman me van a llamar bien esto es son seng nim ¿sí? 선생님 a ver lo pronunciamos todos juntos qué significa profesor profesor sí ponela al lado la ¿cómo se pronuncia de vuelta profe por favor son seng nim son seng 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 poner por si acaso la ¿cómo es su pronuncia para mi ño seng seng muy bien sí seng 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 una forma de esa palabra bueno ya ya lo pongo bien bueno sí lo dicen seng ¿sí? como que seng 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 que era como seng ¿sí? y entonces como que quedó eso sí como seng se escribe como seng pero es como que se pronuncia casi como doble consonante sí seng ¿sí? pero bueno sí como sí seng pero ustedes me van a llamar seng seng y cuando me mandan mensaje ponen seng 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 pero bueno fíjense para escribirlo bien bueno muchas veces me habían mandado esta bachim las dos los cambian seng 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 sí porque sí pero tienen miles de formas que me mandan pero tiene una forma correcta ¿sí? y espero que me manden esto ¿sí? recuerden bien la forma tengo una pregunta ahí por ejemplo en el coreano se pone por ejemplo si yo quiero decir su nombre por ejemplo voy a decir seng 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 va primero el nombre y después bien ah ok pensé que era tipo primero claro es como seng profesor ¿sí? pero sí exacto bien la tarea de hoy es ya les voy a mandar a ustedes los nombres que necesitan escribir ¿sí? y bueno ahí van a agregar su nombre también a ver si se escribieron bien o no y después dos tablas otra vez como lo hicimos hoy van a ser la misma tabla dos veces como lo hicimos antes ¿sí? bien y eso me lo van a me lo van a subir hasta el martes otra vez y les digo de vuelta en si pueden ¿sí? por favor en pdf y en un archivo no no me separen una tabla otra tabla de otro archivo y después el nombre de otro archivo si pueden juntar junten y me lo suben solo un archivo ¿sí? porque así es más fácil para corregir les muestro cómo corrijo ¿sí? esto cuando entro acá jueves acá tenemos todas las carpetas de todos los chicos ejemplo bueno Adriana ¿cómo está la primera? vamos a ver un poquito ¿puede ser? ¿me permite? bueno bueno cuando tenemos esto ¿sí? acá ya puedo corregirlo y escribir todo y bueno así ¿sí? ahí posee un gatito acá ¿sí? bien acá lo ven acá hay el nombre Adriana Adriana pero ahí pongo C ¿sí? esto quiere ser corregido ¿sí? después delante del nombre de cada uno puse uno para ver bueno acá le muestro a alguno que no me mandaron la tarea que no tienen uno ¿sí? porque no tengo su tarea ¿sí? por eso no están corregidos y no tienen uno ahora cuando mandan esta vez esta semana van a tener si está corregido no es que lo suben sino están corregidos van a tener números dos ¿sí? eso es lo que voy a hacer Adriana porque mi nombre es ah claro ok bueno después no cambio Adriana me parece profe una pregunta igualmente cuando subimos la tarea ahora lo subimos ya a la carpeta que usted corrigió ustedes van a subir desde ahora a su carpeta cada uno su carpeta ¿sí? cada uno su carpeta perfecto ¿alguna otra pregunta más? lo que tendríamos que hacer sí perdón lo que tendríamos que hacer es intentar mandarlo todo en un mismo pdf o sea sin separar la foto sin separarla sin separarla eso con camscanner se puede hacer ¿eh? agrupar hacer un sacar varias fotos y que se guarden en un mismo pdf con camscanner se puede hacer perfecto eso eso es lo que quiero ay después me enseñas porfa sí yo después te digo en el grupo te digo después perfecto sonsegnem escriba su nombre bueno bueno es como último les digo mi nombre en coreano es ha bien ha son hu sí ha es el apellido sonuk es el nombre entonces ha sonuk sonsegnem sonsegnem bien perfecto bueno ¿tienen alguna otra duda? profe yo profe la tabla que de las consonantes y las vocales es la misma que nos dio la otra semana o voy a mandar con las nuevas voy a mandar al chat grupal de anuncios ¿sí? ya perfecto bueno ya voy a cortar la grabación y nos vemos la semana que viene o chegamos b v 28 anno sonsegnem dónde les as